Bien, vamos a empezar el día de hoy nuestra clase, ¿sí? Y nuestra clase, como vemos en el portal, dice literatura barro y vamos a ver qué característica presentará esta literatura, qué personajes tendremos, cuáles serán los temas que se va a tratar en ella, entonces vamos a ver esta literatura cómo se va a desarrollar, ¿cierto? Bien, acá vemos cinco imágenes, a ver, Doménico, ¿qué observas en la primera imagen? ¿Alguien que como que está libre, por así decirlo? Ya, me estás hablando de la de acá, bien, una persona libre, ya, muy bien, ¿qué observa en la siguiente imagen que sigue? Blanca, ¿qué observas en esta imagen que está debajo de la persona que está con los brazos abiertos? ¿Qué observas en esta imagen? Exacto Un paisaje Ya, un paisaje Una persona Ya, ves un paisaje, una persona, ya, ¿algo más? No, mis, un árbol Nada más Bien 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 A ver Priscila En el letrero de arriba En el letrero de arriba Dice letrero Observa en la imagen ¿Qué es lo que estás? ¿Qué, mis? ¿Qué observas en ese cartel? Richi, apaga tu micrófono No se puede escuchar bien Ya, ahora, ¿me escuchas? ¿Qué se observa en la imagen del hiperbato? ¿Qué observas? Mira la primera oración Sí, dime Un ejemplo Ya, pero qué cosa Mira el primero y compara con el segundo y me dice qué sucede Están cambiando las palabras ¿Cambiando las palabras? ¿O está cambiando? La posición de la palabra La posición de las palabras Muy bien En la siguiente Casqui, Caterin En la siguiente imagen ¿Qué se observa? ¿En cuál? El sol ¿Qué se dice? El sol es la que O sea, a mí se lo que entiende, ¿verdad? De la imagen es que El sol es lo que hace brillar a la Tierra Ya, muy bien Ya, muy bien Y en la última imagen, Noriega, Samuel, ¿qué observas? ¿Qué significa esa imagen de abajo? De abajo La que está debajo del sol Un paisaje Un paisaje Un paisaje donde hay una niña o una mujer por valles Escucha Debajo del sol Del letrero el sol Debajo La personificación de la muerte De la muerte Bien ¿Y qué nos querrá decir todo esto? Vamos a ver Hoy tenemos que identificar los géneros literarios de Barley ¿Y qué es? Es un estilo de la poesía, de la prosa, narrativa y el teatro En el cual se hace un uso notable del lenguaje ornamental Para describir imágenes, situaciones y sentimientos en los textos Puedes decir tú también que es una corriente literaria Movimiento literario Que rompe todo el clásico de su naturalidad Nos está indicando Cuando hemos visto en la primera imagen Metáforas, hipérboles ¿No? Hemos visto que decían Está cambiando el orden lógico de las palabras Esas son las figuras literarias Las figuras retóricas Que en esta literatura Lo vamos a encontrar en cantidad Y cuando Por eso nos dice un lenguaje ornamental El lenguaje en la literatura En el arte vamos a ver construcciones bastantes ornamentales Vamos a ver cantidad ¿No? ¿Qué es lo que va a ver? Abundancia De eso es que se diferencia esta literatura Corriente literaria ¿Cierto? Recursos La literatura bárroca Utiliza los siguientes recursos Exageración de sus figuras estilísticas Tal o como les venía indicando Figuras estilísticas Retóricas Son las figuras literarias Como el hipérbatón El hipérbole La anáfora La personificación ¿No? Epíteto Esas son las figuras literarias Y esas figuras las vamos a ver en exageración Ahora en esta literatura Otro recurso Subraya los contrastes y los desequilibrios ¿No? Lo maravilloso Lo feo Lo bonito Plantea temas que reflejan el desencanto Por eso veíamos ahí En uno una persona con los brazos abiertos La vida Y en el otro La muerte ¿No? ¿Cómo? Van a ver ustedes más adelante Las coplas de Jorge Manrique Que es Épica Lírico Que él escribe A la muerte de su padre Desafiando tu conocimiento Vienen las preguntas En las cuales Ustedes Van a levantar La manito Y voy a indicarle Y voy a indicarle Quién es el que va a responder ¿Ya? Entonces La pregunta es Contextualiza ¿Qué es la literatura bárroca? Entonces tú vas a indicar Con tus propias palabras ¿Qué significa para ti La literatura bárroca? A ver Vamos Gabriel La literatura bárroca Significa Este Este Puede ser Es este Prosa ¿Ya? Es un poema Ya Y que refleja Lo Puede también Por ejemplo La vida Y la muerte ¿Ya? ¿Algo más? No Nada más Muy bien A ver Ricardo Larrea Es un estilo De literatura Europeo Que es caracterizado Por Mayormente Poemas O cosas así ¿Algo más? ¿Mis? ¿Podría opinar? No, nada más eso ¿Ya sí? Ese Ya Eh Eh Da Este Tiene figuras Estilísticas Eh Resalta Los contrastes Ya Eh Y Sus temas Reflesan El El Desencanto Bien ¿Con qué? Ya Mis Este Su estilo Es un estilo De poesía Prosa Narrativa Y teatro Y El lenguaje Ornamental Para describir Imágenes Situaciones Sentimientos En lo que escriben O sea En los textos Muy bien Excelente Sigamos Siguiente pregunta ¿Qué recursos Se utilizan? Tenemos temas Indígenas Exageración De las figuras Literarias O evasión De fantasía A ver Samuel ¿Cuál será La respuesta Correcta? ¿Qué recursos? Es el que utiliza A B C ¿Cuál? La C La C La C Samuel Indica La C A ver Camila ¿Cuál será La respuesta Correcta? La C Creo Camila dice La C Adriana Yo creo que la B La B La B Bien Y la respuesta Correcta La B Es la letra Es la B La letra B Muy bien Continuamos Hemos visto el concepto Hemos visto los recursos Ahora vamos a ver El contexto Histórico Y en el contexto Histórico Vamos a ver El avance De la ciencia Y la tecnología Entonces tenemos La creación Del telescopio Estudio De los planetas ¿Por quién? Galileo Galilei Una nueva concepción Del mundo Por Kepler En el campo De la filosofía Va a destacar Francis Bacon El primer observatorio Astronómico Elaboración De las ideas Fundamentales De la ciencia Moderna Van a seguir Con aspectos Religiosos Reformas Y contrarreformas Comercio Y colonización De América Y otras zonas Geográficas Por parte De los países Europeos Desde el siglo XVI El conocimiento Humano Del mundo Se amplió Constantemente Y muchos Descubrimientos Científicos Se realizaron Tuvieron Influencia En esta época Al avance Tecnológico Al avance Científico Hay nuevas Concepciones ¿Cierto? Bien Esta literatura Tiene Dos corrientes Importantes El conceptismo Y el Culteranismo El conceptismo Es la corriente Es la corriente Literaria Que aparece En la prosa Española Mientras que El Culteranismo Es llamado También Bomborismo ¿No? Y otorga Importancia A la forma Y vamos Ahora A lo que Tiene Nuestro Propósito Identificar Esos Géneros Literarios ¿No? Entonces vamos A ver Qué géneros Desarrolló Una Poesía Barro Una Prosa Barroca Y un Teatro Barro Son Características De los Géneros Literarios Sus Autores Y Obras Autores Y Obras Tenemos De ahí Viene El Gongorismo ¿No es Cierto? Luis De Góngora Y Argote Luis De Góngora Y Argote Sus obras Son La Fábula De Polifermo Y Galatea Las Soledades Y Fábula De Piramo Y Tiz Otro Representante Tenemos A Francisco De Quevedo Y Villegas ¿No? De 1580 A 1645 Sus Obras Discurso De Todos Los Diablos O Infierno Enmendado Historia De La Vida Del Buscón Llamado Don Pablo Ejemplo De Vagabundos Y Espejo De Tacaños El Tribunal De La Justa Venganza Tenemos a Félix López De Vega Carpio Sus obras La Hermosura De Angélica Con Con Otras Diversas Rimas Dorotea Y Gato Maquia Calderón De La Barca Amor Honor Y Poder Bien Entonces Ahora Vamos a Desafiar Nuestro Conocimiento Y Dice La Pregunta Los Géneros Literarios Que Destacan Son A Poesía Prosa B Poesía Oda C Égloga Y Poesía Casareto Casareto Doménico ¿Cuál Es la Respuesta Correcta? Mis Es la A Casareto Indica Que Es la A ¿Qué Nos Dice Casqui? Mis Que Es la A A A ver Vamos A ver La Respuesta Correcta Y La Respuesta Correcta Es La Letra A Poesía Y Prosa Bien Siguiente Pregunta Autor De Dorotea Es Calderón De La Barca Félix López De Vega O Francisco De Quevedo O Aranga Martínez ¿Cuál Es la Respuesta Correcta? Francisco De Quevedo Francisco De Quevedo Mis Yo puedo Responder Mis Yo puedo Responder Maza ¿Qué Nos Dice Maza? Mis Yo Podría Responder Es la B Un Momentito Voy a Dar A Ustedes Para Que Respondan Maza La B La B Dice Maza Bien Gabriel ¿Cuál Es la Respuesta? Gabriel ¿Yo puedo Decirle? A ver Kevin La B Kevin Dice La B Ricardo Larrea La B Baja Su Manito Bien Y Gabriel Yo Que Es la Blanca Baje La Manito Blanca La B Mis La B Bien Y Noriega La B Mis Es la B Bajen La Manito Bien Vamos a Ver Cuál ¿Cuál Es la Respuesta? Bajen La Manito Y la Respuesta Correcta Es La Alternativa B Félix Lope De Vega Es Autor De Dorotea Bien Entonces Esto Es La Literatura Barroca Ese Movimiento Literario Que va A hacer Que en Sus Escrituras Aparejan Más ¿No? Redundancia De las Figuras Literarias ¿No? Que se Desencadena Con temas De desencanto Como la Muerte ¿No? La tragedia Se va A los Extremos Lo Feo Lo Bello ¿No? Con esos 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 Temas Y con Sus Representantes Que son ¿No? Al menos Las obras Más Importantes De cada Uno De ¿Cierto? Bien ¿Alguna Pregunta Por parte De Ustedes? ¿Alguna Pregunta Que tengan Que hacerme Blanca? No 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 Profesora Baja Tu Manito Por favor Bien Entonces Yo voy A Preguntarle A Góngora Voy A Preguntarle A Góngora De Que Hemos Tratado El Día De Hoy Góngora Yomira Siomara ¿Qué tema Hemos tratado El día De Hoy? Bien Paredes Miranda ¿De qué Tema Hemos tratado El día De Hoy? De ¿Qué Literatura? De La Literatura De Lo Que Es La Literatura Sobre Eso ¿Qué Literatura? Literatura Del Renacimiento Del Romanticismo Del Romanticismo ¿De qué? Mi Yo Samuel La Literatura Barroca Bien Córdoba Jonathan Luciano ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Luciano Córdoba Samuel Noriega ¿Cómo se ha sentido? Interesado Interesado por el tema Miss Muy bien ¿Cómo lo has aprendido Samuel? A través de su Explicación Prestando Atención Y así Estar atento Para poder Responder Ya Muy bien Entonces Se han sentido Se ha sentido Bien Porque lo ha entendido Y ha estado Presto a la atención ¿Cierto? Sí Priscila Jimmy ¿Para qué Te servirá Aprender Esta literatura? ¿Para qué Crees tú Que servirá Que aprendas Esta literatura? Yo creo Que sirve Para que Podamos Comprender Más Sobre La literatura Barroca En los autores Y así Ya Muchas gracias Camila ¿Para qué Te servirá Aprender literatura? Para 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 conocer Los Los tipos Que hay También Por ejemplo Supongo que En algún momento Puedo utilizarlo Y Para mí Para Más que Para conocer Alguien Con culto Que conozca Los autores Y las obras Y eso Bien Muchas gracias Kevin ¿Para qué Te servirá Aprender Esta literatura? Para Para tener Un conocimiento Un concepto Más claro De la literatura Ya Ricardo Larrea ¿Y cómo Lo aplicas Esto A tu vida Diaria? Yo Sí Ricardo Larrea El Conocer La literatura ¿Cómo Lo aplicarías En tu vida Diaria? Pues No Mi La verdad Ni idea ¿Aprendes algo Y cómo Lo aplicas En tu vida? ¿Cómo Lo vas a Aplicar En tu vida? No sé Mi No 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 A ver ¿Col qué? ¿Cómo lo aplica En su vida Diaria? No No sé Hablando A los demás Sobre la literatura Barroca Ah Muy bien Muy bien Es lo que Tienes que pensar Cómo Lo aplicas En tu vida Diaria ¿Cierto? Ya lo tienes El conocimiento Cómo Lo vas A aplicar Cómo Lo vas A desarrollar Aún más ¿Sí? Bien ¿Alguna pregunta Hasta acá Que tengan Ustedes Que formularnos? ¿No hay Pregunta? Bien Entonces Ahora Nosotros Cada uno De nosotros Vamos a Coger Nuestro Cuaderno Y vamos A conceptualizar En nuestro Cuaderno Que es La literatura Barroca Entonces Nuestro Cuaderno Por favor Y cuando Ya ¿Sí? De título Ponemos La literatura Barroca Sí Excelente Y Abajito Concepto Y formulan Cada uno Su concepto Ok Ok Cuando Terminan De hacer El concepto Van a Levantar La manito Ya Todos Formulamos Nuestro Concepto En nuestro Cuaderno De literatura Y Tiene Más 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 Ya formulamos nuestro concepto con nuestras propias palabras. Sí, sí. Sí, sí. Vamos terminando y levantamos la manito. Sí, ya terminé. Ya, levanta su manito. Muy bien, Katy. Muy bien, Samuel. Kevin. Vamos, Adriana. Colque. Blanca. Camila. Domérico. Gabriel. Sí. Adriana. Gabriel. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ruf? ¿Ya terminamos? No, un reto. Su concepto, por favor. Bien. A ver, Kathy, léeme tu concepto. Ok, Miss, ya. La literatura barroca, para mí, es un estilo literario europeo que se desarrolló en España. Se caracteriza por los juegos de palabras, las emociones y el placer estético. Excelente. Samuel. Para mí, la literatura barroca vendría a ser... Miss, es que escribí un tanto parecido a mi compañera. ¿Igual lo leo? Por supuesto, por supuesto que sí. Sí. Léelo nomás. Ok. Es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVI en España. Bien. Se emplean recursos semánticos como símbolos, juegos de palabras, antítesis, paradojas, hipérboles, etc. Se basa en las asociaciones ingeniosas de ideas y conceptos. Eso es lo que te puse. Muy bien. Kevin. Kevin Galvez. Sí, sí. Ahorita se lo digo. Es algo parecido. Es un estilo literario europeo que se originó en España. Y es característico por la búsqueda de emoción y hace uso desmedido de la adjetivación, el hiperbatón, la elipsis, metáfora, entre otros. Gabriel. Mi concepto es la literatura barroca. Es un estilo literario europeo que se desarrolló en España y se emplean juegos de palabras. Adriana Solano. Es un estilo de la poesía, prosa, narrativa y teatro. Muy bien. Camila. Es un estilo de la literatura europeo que se desarrolló en España. Es un estilo literario de la poesía, prosa y teatro en el cual se usa lenguaje ornamental para describir imágenes, situaciones y sentimientos. Ya, excelente. Y Yomira, Blanca, Samuel, Priscila. ¿Su concepto? Luciana. Mis, yo ya le dije. Mis, bueno, yo, Luciana puso, bueno, yo puse que la literatura barroca es un estilo literario de la poesía, prosa, narrativa y teatro. Es un estilo literario en el siglo XVI que se desarrolló en España. Se basa en ideas y contextos y se emplea juegos de palabras. Ya. Muy bien. Ok. Excelente. A ver. Entonces, un movimiento literario. Bien. Vamos a agradecerle su participación.